Saludos mis seres queridos, les enviamos bendiciones de amor y de luz en este momento de la hora y les invitamos a abrir sus corazones a nuestro mensaje para ustedes. Queridos, queridas, con el portal energético reciente el 11111 tienen la oportunidad de dar un paso más para su abundancia y bienestar. El estado de abundancia y bienestar es tu estado natural, es lo que realmente eres. Cuando se sientan que no tienen abundancia y bienestar, no se sienten placenteros, ya que no están alineados con lo que realmente son. La alineación con su abundancia y bienestar comienza primero en su estado interior y en la mente. Esto no comienza en sus condiciones exteriores. Empiecen la sensación de bienestar y abundancia yendo hacia el interior y la conexión con la fuente a través del centro de tu corazón. La abundancia y bienestar es lo que la fuente es. Pueden observar el flujo de abundancia y bienestar en la naturaleza, en la primavera y en el tiempo de cosechar. Ustedes son una expresión y extensión de la fuente y, por lo tanto, la abundancia y el bienestar están dentro de ustedes. Ahora es el momento para permitir que esta energía de la abundancia y el bienestar fluya a través de ustedes y que se exprese en tu realidad. Imagínense que está abriendo las puertas de la abundancia y el bienestar de la fuente y fluye a través de ustedes. Aprecia y ama todo y a todos a tu alrededor para que abran las puertas aún más y verás tu vida transformarse. Sepan que todo está bien, mis bienamados, bienamadas. Bienvenidos a casa. Estamos caminando a tu lado en cada paso del camino. Queridos, queridas, ustedes siempre son amados sin medida alguna. Yo soy el Arcángel Miguel y les traigo esta gran verdad. Gracias, queridísimo Arcángel Miguel. Es así. Amén. Amén.